Suponiendo que ya sabéis la fórmula. Bueno, suponiendo que sabéis la fórmula, dice Suma de los pares comprendidos Entre 150 y 200 Serían 150, hay que pensar primero que es cada cosa 152, 154, 156 Entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿Cuál sería el primer término? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál sería el término 200? ¿Qué término es el 200? ¿Eh? No No, porque va de 2 en 2 Puede ser 25, ¿no? ¿O no? Voy a ver Voy a escribir el término general, ¿vale? El término general sería A1, que es 150 Más N-1, por la diferencia que es 2 Y voy a probar, a ver si el 25 A ver cuánto da Solo por probar 150 más 25 menos 1, por 2 Sería 48, ¿no? Es 192 Hay que tener cuidado con esas cosas El término 25 es 192 Porque empieza en el 1, el 1 ya es 150 Entonces, va 1 tras A El 26 Si habría que multiplicar por 25 Y si sería 200 ¿Vale? O sea, que habría que hacer la suma De los 26 primeros números Porque lo que me piden es la suma La suma de los números era Ni hay que hacer cuenta Porque el primero sabemos que es 150 Más el último, que es 200 Por N Pero aquí N sería 26 ¿Vale? 95 Partido 2 4550 ¿Fácil o no? ¿Lo veis fácil o no lo veis fácil?